¡Hola! Mi nombre es Victoria Cuadro y hoy hablaremos del Taller de Música. ¡Vamos allá! ¿De qué se tratan los talleres? Bueno, el primer taller es un taller de canto. Ahí vocalizamos, hacemos ejercicios de respiración y sacamos repertorio, o sea, cantamos canciones. También hay un taller de guitarra en el cual me concentro en enseñar técnicas de guitarra. Cómo tomar el instrumento, cómo estudiar, ejercicios de arpegio, ejercicios de ragueo, etc. Para que puedan sacar el repertorio que ellos quieran. Y lo mismo con el taller instrumental. Ahí tocamos melódica, metalófono, flauta y también ejercicios para poder en algún momento sacar un repertorio. Y todos los talleres utilizan teoría, o sea, lo que se enseña en las clases se utiliza también en los instrumentos. Hay niños con mucho talento. Los niños que están participando del coro, por ejemplo, son bien motivados. Les gusta mucho cantar. Y los niños que están tocando instrumentos, bueno, a los niños en general les gustan los instrumentos. Así que se motivan, practican, piden los instrumentos. Entonces, una experiencia positiva. ¡Gracias! ¿Por qué entraste al taller? Porque me interesó cómo tocaban, cómo me enseñaban a tocar. ¿Qué es lo que más te gusta del taller? Cómo me enseñan a tocar varios instrumentos y cómo puedo ir aprendiendo de a poco a tocarlo. ¿Por qué ingresaste al taller? Porque me gusta tocar instrumentos y algún día quisiera ser músico. ¿Qué es lo que más te gusta del taller? Me gusta compartir con mis compañeros y tocar instrumentos. Esta fue la nota de hoy. Espero que les haya gustado. Nos vemos en la próxima.